Por culpa del Congreso, psicólogos en las calles. Por culpa del Congreso, psicólogos en las calles. Los psicólogos se encuentran en contra del artículo número 25 de la ley 30.947, al señalar que los excluyen algunos ejercicios comunes, como la evaluación, diagnóstico, tratamientos, entre otros. Por ello exigen que se modifique este artículo de la ley de salud mental. Nosotros estamos pidiendo la modificatoria del artículo 25 de la ley de salud mental, que ha sido hace poco emitida por el Congreso de la República. Ahí dejan a un lado al profesional de psicólogo en materia de la ciencia del diagnóstico, que también es competencia nuestra como profesionales psicólogos. Entonces, esa es nuestra extrañeza, que años venimos trabajando en todo ello. Lo conocen también los médicos psiquiatras, el nivel de nuestra intervención y la experticia que tenemos, sin embargo, no nos han tomado en cuenta para la promulgación de esta ley. La profesión del profesional psicólogo, tenemos varios aspectos, como dice también la ley del trabajo del psicólogo. Ahí menciona que nosotros evaluamos, diagnosticamos, realizamos tratamiento psicológico, realizamos también temas de prevención, de promoción, investigación, docencia. Hay una serie de actividades y de funciones que tenemos. Sin embargo, con esta ley de salud mental, cuando dicen el artículo 25, competencias sobre el diagnóstico, no nos menciona, no nos nombra. Ponen en primer lugar al psiquiatra, y si no está el psiquiatra, dicen ausencia del psiquiatra, el médico cirujano tiene que hacer el diagnóstico de una persona con problema de salud mental. Obviamente, desde ahí hay una incoherencia total. A nivel regional se contaría con cuatro psiquiatras que atenderían a más de un millón de habitantes, mientras que mil profesionales en psicología abastecería la necesidad de la población. Yo tengo entendido que hay cuatro o cinco psiquiatras. ¿Cuántos psiquiatras para cuánto? Por medio. Tenemos, obviamente, pues todo lo que es Junín. Y si contamos el Consejo Directivo Regional, Apurímac y Huancabelica definitivamente no abastece. En ese sentido, tenemos actualmente en Junín, nada más, en el Consejo Directivo Regional 2, tenemos más de mil psicólogos colegiados. Entonces, podríamos nosotros ser, obviamente, un grupo de profesionales que definitivamente harían un trabajo de salud mental, pues obviamente en coordinación, en trabajo interdisciplinario con los demás profesionales. No solamente, como ahora por ejemplo vemos en los centros de salud mental, hay un psiquiatra, hay una persona que trabaja el tema ocupacional, hay un médico, hay una trabajadora social. Ese es el enfoque definitivamente, pero nadie tiene la monopolización del tema de la salud mental. Tiene que ser de alguna forma compartido. Por ello, realizan diferentes actividades de reclamo, como la vigilia en la Plaza Constitución. El lecano del Colegio de Psicólogos se encuentra en la capital apoyando a las marchas que se realizan en exigencia a la modificatoria de este artículo. Están limitando y vulnerando nuestros derechos que, como profesionales de la salud, nos compete definitivamente, se está vulnerando. Por eso hoy en día, hoy, se está movilizando. El decano del Colegio de Psicólogos de la CDR2 se encuentra en la ciudad de Lima. Está marchando también con todos los profesionales que el día de hoy han podido viajar, todo un equipo ha viajado de Huancayo para Lima, para ir al Congreso de la República y pedirle ya la derogación de esta ley y que se corrija este artículo 25 que lamentablemente vulnera los derechos de los psicólogos.